Marcel Schmelzer Una ocasión importante Pagan al vuelo y le pega un bomboso Shinji Kagawa Se ha tirado bien al piso Pero mejor estuvo quien llevaba la pelota Vemos una vez más la acción anterior Casi lo gritamos Pero que bien juegan Les pega de cabeza Claro, está buscando el hat-trick Mario ¿Cómo no va a sentirse decepcionado? Y ahora que ya encontró el camino Entra solo contra el arco Va el zapatazo Sigue haciendo méritos Para defender este arco enorme Puede ser el córner que les dé la igualdad Luis Suárez Se eleva para mandar el cabezazo abajo Mario Y no se le da No, se le eleva bien Pero sin embargo No le pega de lleno Shinji Kagawa Ahora Jordi Alba Este silbato del árbitro No nos hace pensar en nada bueno El árbitro que le saca la tarjeta amarilla Estiró la piernita Buscaba la pelota Pero se encuentra con el contrario Falta, no hay duda Que no reclame nadie Irreprochable el árbitro Perfecto Auba Omeyán Está esperando esa pelota levantada El árbitro que se ha dado cuenta Que estaba adelantado Estas pelotas para el arquero Qué fácil que le llegó Ha estado espectacular recuperando la pelota Leonel Messi Pero qué bonito Qué bonito Un centro que se va a la basura Bueno, se va al contrario Que es lo mismo No puede controlar el balón Estaba adelantado Bien marcada Bien marcada Sin problemas para el arquero Solamente caminando llegó esa pelota Y el caigundo Ha sido buena la entrada Pero no se queda con la pelota Ahora Jordi Alba Queda todo por resolverse En la segunda parte Terminan los primeros 45 de este 2 a 1 Ha habido más emoción en la grada Mario en el campo Muy poco después de 45 minutos Directo al arranque de la segunda mitad Shinji Kagawa ¡Buen disparo! Se lanza el arquero Shinji Kagawa Si te digo la verdad Es una verdadera oportunidad Ante el arquero Y así le pega la pelota Hizo lo más complicado Quedar ahí Mano a mano Resperdició la posibilidad Y mirá que es raro Porque este gran jugador Es un afortunado De cara al arco Sin embargo la falló Es su mano Baja la pelota de cabeza ¡Va con el zapatazo! Muy buena tapada de este arquero Queda la pelota suelta ¿Quién lo quiere? Ahí van los dos al choque Para quedarse con la pelota Neymar Matz Gummels Luka Pisek Shinji Kagawa Se abre Y le pega un bomboso Bandera levantada Ha llegado la pelota Pero no puede controlarla ¡Qué manera de perder el balón! Suárez La pelota que abandona Y saque de manos Luka Pisek Es ahora que se venga el centro Pero no cualquier cosa Un centro decente al menos Le pegó Ahí llega la defensa Para rechazar la pelota de cabeza Shinji Kagawa Lo que hizo ¡Gundon! ¡Es un cabezazo fantástico! Es que hay que decirlo de nuevo El fútbol te da lo que le entregas Habían generado muchas ocasiones Y estaban jugando mucho mejor que el contrario Y por fin Lo pueden festejar Otra perspectiva para disfrutar de ese gol Fernando ¿Cómo no vamos a decir que es un gran gol? Si fue un remate de cabeza espectacular Shinji Kagawa Neymar La redonda es suya Se viene un lateral Enorme reflejo del arquero ¡Qué bien que ha tajado este balón! Shinji Kagawa Es fuera de juego Dice el árbitro No sé para qué le pone la pelota Este jugador Marito Si es que parecía estar tuiteando Cuando recibió el balón Vive En posición adelantada Por eso no es de extrañarse Que otra vez tenga razón el asistente Esta pelota es para el arquero ¡Qué fácil que le llegó! Suárez Suárez ¡Fue el disparo! ¡Ha estado sensacional el arquero! La pelota se va al tiro de esquina Sale el arquero A cortar el juego Queda la pelota suelta ¿Quién lo quiere? ¡Penal! ¡No hay duda alguna! Es penal Pero solo le ha sacado la amarilla Bueno Por lo menos eso es lo que han ganado No han perdido el hombre Pero sí tienen un penal en contra Ha sido muy vehemente Tirándose detrás de esa pelota Con mucha fuerza ¿Y qué otra opción tenía el referí? ¡No hay duda alguna! Le pegó para asegurarlo No es raro verlo patear penales a Messi Pero sí es raro Verlo errar Veamos de nuevo el gol Que acaban de convertir Shinji Kagawa En el minuto 77 Número 10 Todo pelota en la barrida Se abre Y así le pega la pelota ¡Gol! 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 Tras intentarlo E intentarlo Mario Lo han conseguido Muchas ocasiones generadas Y ahí está el festejo de gol Sí, la verdad que Imposible Poder seguir teniendo Tantas ocasiones Y no aprovecharlo Al final Al final Lo han logrado Se quedó parado El arquero pensaba Que iba Vaya decisión Que tiene el árbitro Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Estábamos gritando el gol Marito Es que es increíble Lo que es errado Nunca hay que adelantarse a nada En el fútbol Todo es posible Hasta un gran error De este gran jugador Shinji Kagawa Iván Rakitic Ilkay Gundogan Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Es un centro Que busca Aubameyang Podrá pasar algo más En los últimos dos minutos De partido Ilkay Gundogan Se mete al área Está para hacerlo Y le pega un bombazo Gol Y nos tuvimos En el rol Juan Luis Roberto Otro gol Y me parece Que ya tienen El triunfo en el bolso Y si antes había Ventaja entre ellos Ahora se amplía A ver si el director Nos pone la repe De esta última jugada Y con este gol Fernando Concluyen Una gran obra de arte Muy cerca Ya del final Del partido Y seguramente Hay unos que quieren Irse a casa A llorar Uh Así Marito Difícil Cuando solo él Cree que la puede clavar Desde tan lejos Patio Larco Tiene un centro Yo creo que le quería Mandar a la tribuna Era más fácil Eso sería Que muy sabatoso Ahí la tiene Yesuña Ahí está Ya estamos muy cerca Del final del partido Ha habido solo un equipo En el terreno de juego Se les acaba la oportunidad De hacer más corta La diferencia Mira todos los hinchas Del Borussia Dortmund Impresionante El espectáculo De su grada Sí Aparte de que Yesu Es un espectáculo Una maravilla Cuando lo besen Se termina el partido El partido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!